SAKURA HIRA HIRA MAIORITE OCHITE YURERU OMOI NO TAKEWO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGA Después de reunir el coraje para proponer matrimonio a una chica en un juego de línea, el ingeniero otaku Hideki Roussian Queda devastado cuando ella lo rechaza, para empeorar las cosas la niña revela que en realidad es un hombre mayor en la vida real Con sus sueños aplastados y su corazón roto, Roussian toma una decisión bruta en medio de un ataque violente Nunca volverá a confiar en otra chica en un juego de línea A ellos más raro, Roussian está ahora en un gremio con otros tres cuadros Uno de los cuales posee una battlefield línea con el hombre de Aku Está profundamente enamorado de Roussian y quiere casarse con él Aunque él admite la posibilidad de que ella pueda ser un chico, Roussian acepta su propuesta Al final que su género no mientas mientras sea linda en el juego Sin embargo, después de una discusión entre los miembros que llevó a que todos destruían una reunión fuera de la línea Roussian descubre que Aku junto con los dos miedos no son solo chicas, sino también sus compañeros de clase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por primera vez desde que se graduó de la escuela secundaria, Moriko Morioka de 30 años está desempleada y no podría estar más feliz. Después de haber dejado su trabajo de larga data de más de 11 años, Moriko recurre rápidamente a los juegos en línea para pasar su abundante tiempo libre, reinventándose a sí mismo como la bella y arriesgada heroína Hayashi en el MMO Freeze the Mirror. Con las molestas obligaciones sociales del mundo real fuera del camino se sumerge alegremente en el reino del juego, donde se encuentra con la amable y adorario sanadora Lili, haciéndose amigos casi al instante, los dos se vuelven inseparables al igual que la propia Moriko se vuelve más y más absorta en su nueva vida como Hayashi. Finalmente Moriko adopta el estilo de vida solitario en su totalidad, aventurándose fuera de la seguridad de su apartamento solo cuando es absolutamente necesario. Moriko Morioka de 30 años Moriko Morioka de 30 años, el mundo del mundo real es un mundo real, una misteriosa espada china y una impredecible chica en oscura. Es imposible distinguir entre la realidad y el mundo del juego. ¿Qué tipo de conspiración los espera en este super viaje del mundo? Moriko Morioka de 30 años, el mundo real es un mundo real. Open Eye 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 Open Eye